les damos la bienvenida a cinco minutos de anatomía una vez más en la clase de hoy vamos a abordar el tema correspondiente a generalidades de cuello dado que es un tema muy extenso lo vamos a hacer en dos partes este vídeo corresponde a la parte 1 los objetivos de la clase son los siguientes que al finalizar la misma el estudiante logre mencionar las regiones en las que se divide el cuello ubicar los límites de la región del cuello desde anatomía de superficie e identificar los músculos que delimitan las regiones cervical anterior esternocleidomastoidea y lateral la región del cuello es una región que se ubica entre la cabeza y el tórax y tiene como límite superior la mandíbula las apófisis mastoides y la línea nucal superior como límite inferior vamos a tener hacia anterior la incisura jugular las clavículas y hacia posterior la vértebra c7 además a la región cervical la podemos dividir en cuatro regiones que van a ser la región cervical anterior la región esternocleidomastoidea la región lateral y la región posterior en este vídeo vamos a mencionar a la región cervical anterior a la región esternocleidomastoidea y a la región lateral cabe decir que la región cervical anterior y la región lateral también reciben el nombre de triángulo anterior y triángulo posterior respectivamente la región cervical anterior o como dijimos también triángulo anterior va a tener como límite superior el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y su proyección hacia el apófisis mastoides como límite anterior la línea media del cuello como límite posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoidea que es este músculo que podemos observar acá su vértice va a estar formado por la incisura jugular en el manubrio del esternón por otro lado tenemos la región esternocleidomastoidea que es aquella que está ocupada por este músculo y en ella encontramos a la fosa supraclavicular menor cuyos límites van a ser hacia lateral el borde medial de la inserción clavicular del músculo esternocleidomastoidea hacia medial el borde lateral de la inserción external de este mismo músculo y hacia inferior la clavícula esta región tiene una relevancia clínica que vamos a explicar en la segunda parte de esta clase continuamos por otro lado con la región lateral que va a tener como límite anterior el borde posterior del músculo esternocleidomastoidea como límite posterior el borde anterior del músculo trapecio como límite inferior el tercio medio de la clavícula entre los músculos esternocleidomastoidea y trapecio su vértice va a estar ubicado a nivel de la línea nucal superior en el punto donde se unen los músculos esternocleidomastoidea y trapecio y así llegamos al final de la primera parte recuerden que este vídeo continúa en generalidades de cuello parte 2 muchas gracias i